He estado aquí desde antes Hemos estado aquí por siempre Levitando sin la edad Rebotando contra la pared He visto cómo se te da Ahora me toca recibir Cuando sientes que ya nada te motiva a seguir Rezaré tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Rezaré tras de ti Días tratando de perder el control No me importa si estar enterado Seguiré volviendo por todo Prendo una vela Rumbo el espejo sobre tu lengua Desnudo a tus ojos Cuando sientes que ya nada te motiva a seguir Rezaré tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Rezaré tras de ti Si mañana no vendrá y ya no quieres sufrir Rezaré tras de ti Y las cosas que no entiendes se pueden predecir Rezaré tras de ti Rezaré tras de ti Cuando sientes que ya nada te motiva a seguir Rezaré tras de ti Rezaré tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Rezaré tras de ti Si mañana no vendrá y ya no quieres sufrir Rezaré tras de ti Son las cosas que no entiendes se pueden predecir Gracias por ver el video